Los espacios que componen la Red Natura 2000 son un claro ejemplo de la apuesta que hace la Unión Europea por la conservación de la biodiversidad. Son 27.384 lugares que abarcan el 18% del territorio de la Unión. En Euskadi tenemos 55 espacios en la Red Natura, 1.500 kilómetros cuadrados, más del 20% del territorio. Estuarios, ríos, bosques de alto valor ecológico... Formar parte de la Red Natura 2000 implica comprometerse con el buen estado de hábitats, como este de Chingudi, y de las especies animales y vegetales que viven en ellos. Se llaman zonas especiales de conservación y zonas de especial protección para las aves. 55 lugares como este en los que podemos y debemos compaginar la actividad humana y la biodiversidad, base de nuestro bienestar. следующia. Gracias.